hola amigos que tal están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí en el palacio archivo general de las indias o de indias aquí donde está todo archivado los antiguos documentos de los navegantes españoles y todo lo que pudieron investigar en américa o mejor dicho toda la historia de américa se encuentra lo que es en este palacio así que vamos a conocer un poco para ver cómo es este impresionante plaza y qué documentos podemos ver aquí de américa en general y américa latina y 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 bueno amigos éstas son más o menos lo que utilizaban los antiguos españoles las espadas diferentes espadas. También aquí hay lo que son unas monedas con unos personajes y muy interesante que podemos ver aquí también que está una fotografía de lo que son el encuentro entre los dos mundos, lo que es América y España. Ahí ustedes ven el reflejo de los antiguos aborígenes americanos con el encuentro entre los españoles. Por ende, aquí también vamos a conocer la siguiente sala que nos puede ofrecer muchas más observaciones sobre este palacio interesante, el Palacio de Archivos de Indias. Bueno amigos, aquí ustedes pueden observar lo que es el busto, una réplica de lo que fue Hernán Cortés, que llegó a México y diferentes países de América, pues en general latina. También estaban diferentes mapas, el mapa de cómo percibían antiguamente lo que es el mundo, los españoles, los antiguos españoles. Y vamos a apreciar también que desde aquí, desde Sevilla, era una parte principal, la parte principal de salida, era un puerto de salida para lo que es diferentes partes de América. Por ejemplo, llegaban hasta la primera llegada pues a los países de las Islas del Oribe, y posteriormente pues diferentes países de América Central y México. Ustedes pueden ver algunos de los historiadores que llegaron primero ahí, por ejemplo, Pespucio, aquí fue Cristo de Colón en 1492, en 1504. Además de eso, también en Portugal, de Portugal era otro puerto, Lisboa que salían lo que son navegantes que llegaban básicamente hasta Brasil y otros países de Sudamérica. Esta fue pues la carrera básicamente de los colonizadores, antiguos colonizadores de España y en general pues de Europa. Recordarle que al inicio Cristóbal de Colón pues quería ir a las Indias, que no era América en general, sino que por digamos de una u otra forma por accidente llegó América, quería ir a lo que es aquí, a India. O sea, estos países asiáticos donde había lo que son diferentes alimentos para traer de vuelta a España, entonces tenía que cruzar todo África para viajar a la India. Sin embargo, pues por equivocación de cálculos, se tropezó pues con América Latina en general. Y en esta sala pues se encuentran más exposiciones de todo lo que fue la colonización, la conquista o el encuentro entre los dos mundos América y Europa en general. muy interesante lo que es el archivo de Indias, aquí en lo que es la ciudad de Sevilla, España. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.